¡Suscríbete al canal! Desde las 10 de la noche vuelve la irreverencia de Cristian García Huidobro, Luis Ñeco y Roberto Poblete en El Desjueves. Y a las 11 de la noche en directo desde La Hoz, más fuerte y más audaz, lo espera el Quique Morandé con su espectacular cóctel que es un programa único en su especie. Caras, esta quincena, edición extraordinaria, decoración, arte y arquitectura, la madera, espectaculares casas en Chile, Europa y Estados Unidos. Exclusivo, ¿dónde compran los decoradores chilenos? Lámparas, alfombras, vajilla. Seleccionamos la mejor artesanía de nuestro país. Siete pintores famosos nos abrieron sus talleres. Atrévase a ser un buen anfitrión. Comidas y recetas para los momentos más inesperados. Hay cosas que sólo Revista Caras se atreve a decir. Está muerto. Hazlo. Una muerte anunciada y un asesino que no se detendrá ante nada. Por favor, no quiero herirte. El horror en una pesadilla convertida en realidad. Es hora de divertirse. Una serie espeluznante que llega este domingo a las doce, con un nuevo capítulo de... Viernes Tres. De crearse, compartir y disfrutar la vida que el Señor nos regala, son experiencias que enriquecen. Jugar, conversar, pasear o hacer deporte en familia, nos une y fortalece. Nos recrea en el amor. Protejamos y cuidemos a la familia. Dios guarda a los que ama y escucha su voz. Un jugo de naranja, señorita. La amo. La amo. ¡Ay! ¿Pero qué hace, idiota? Ni jugo de naranja puedo tomar. Miren lo que le hubiera pasado si lo tomaba. Ay, Dios mío. ¿Qué mozo le sirvió eso? Yo sé, qué sé yo, no me acuerdo. Desde Cosmopolitan. Oye. Estoy leyendo. Ah. Después de Cosmopolitan. Anorexia sexual. Acaba con su indiferencia. Estoy leyendo. Cosmopolitan. La revista sin inhibiciones. Como no cierre la mina enseguida, vendré yo mismo a cerrársela por la fuerza. Estoy dispuesto a recibirlo. Este miércoles, Robert Wagner, Richard Ritmark, Spencer Tracy y Kathy Jurado en Gran Cine a las 10. La compañía no me ha enviado para dejarme insultar por un vaquero que tiene por mujer a una india y que además consiente que... Una familia dividida enfrentará sus problemas con la ley del revólver. Basta de peleas. Sois hermanos. Este miércoles en Gran Cine a las 10. La lanza rota. Crotch es tu color. What's your color, baby? Crotch es tu color. Crotch es tu color. The color of your life. Crotch es tu color. What's your color, baby? Crotch es tu color. Crotch es tu color. The color of your life. Los casos más difíciles y lo que la policía nos explica cae en manos de esta pareja. ¿Es así? Así es. La conclusión es obvia. La conclusión obvia es que cuando alguien debe enfrentar a la delincuencia, de lunes a viernes a las 10, llamará a... Los Vengadores. Como broche de oro de la Copa del Mundo, la tercera regala este lunes un póster reversible con el equipo campeón y el subcampeón del Mundial de Fútbol de Estados Unidos, 1994. Usted, que siguió día a día este campeonato a través de los completos reportajes de su diario La Tercera, exige este lunes un póster mundial gratis, porque en deportes, La Tercera siempre primera. La Tercera. La Tercera. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.